Ese automóvil se parece al de Terry. Es negro. Candy, te puedo explicarlo. Déjame... Candy. 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 No estés triste, Candy. Pequeña, no pienses en eso, Candy. Este tipo, el que llaman Granchester, el Terrence, creyó que era lo suficientemente audaz para andar contigo, Candy. Pero, si se las iba a dar de listo, debió haber por lo menos buscado un hotel. O un motel, el desgraciado. No te preocupes, Candy, que ahorita mismo, si tú quieres, lo reviento a trompadas, Candy. No, Albert. No manches tus lindas manos con alguien como él. Pero, Candy, acabo de irrespetarte, Candy. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas.